bueno bueno hola que tal todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy aquí abriendo bueno vamos a ver si nos han enviado regalitos vamos a ir a abrirlos vale por este lado tenemos uno y abrimos a ver qué tal que sale por este lado vamos a hacer unos combates a ver qué tal nos va ya que he llegado al rango 7 y estamos en la liga 2500 vamos a volverle el regalo aquí al compañero obviamente claro que sí y nos vamos a hacer los combates bien bueno qué les puedo decir soy nivel 35 el juego desde 2016 mi cuenta es 100% legal jamás he hecho fly y pues nada vamos a huy haría una porque parado oscura bueno vamos entonces a los combates me faltaba caminar para poder luchar tal parece que ya puedo luchar podría gastar un pase el premio no porque no lo tengo así que vamos a hacer combates normales vale espero que grabando no se vaya a trabajar esto pero tengo la esperanza de que no falle ahora todo va bien y este es mi equipo por un lado tenemos alugia tenemos a jolteon tenemos a kyogre vale por otro lado pues tengo otros pokemon aquí que ya podrán ir viendo poco a poco y lo que voy a hacer es voy a decirles cómo hacer más o menos yo como hago lo que yo hago es poner primero dependiendo yo más o menos me imagino un equipo el que viene y los pokemon que se están usando no no me encontraba con el primer giratina porque todo el mundo está usando giratina es la verdad pero creo que mi equipo está muy bien así que pues nada vamos a darle vamos a hacer unos combatillos por aquí a ver si subimos bien este tiene rango siete mil cuatrocientos treinta y ocho y yo tengo mil cuatrocientos ochenta y un simplemente simplemente digo los datos significa que por eso yo vaya a ganar claro que no y pues nada vamos a darle a ver qué tal nos va un charizard bueno un charizard chai que por cierto y se los digo no lo tengo aquí ya verán cómo va cargando jolteon parece que charizard le ganó lo vamos a cubrir y podría sacar a kyogre pero charizard carga más rápido primero tengo que quitarle al menos un escudo al menos uno tengo que quitarle al menos un escudo para que así pues pueda atacarlo con kyogre él no se espera que yo tenga uno de agua lo más lo digo es que si yo tuviera uno de agua lo hubiera cambiado como tengo el ataque cargado esperaré que no me haga daño pero si me va a hacer daño así que pues ni modo no me va a gastar esto porque necesito luego cubrir a kyogre pero creo que alcanza a atacar así que vamos a atacar a hengar hizo el cambio él sabía que igual iba a gastarse el escudo supongo que lo va a gastar también si bien con eso ya podemos sacar aquí sacaríamos a kyogre vamos a sacar a kyogre rayos hubiera podido sacar a lugia pero kyogre le hace más daño yo diría que no le hace daño aquí y no lo debería cubrir sin embargo lo voy a hacer además creo que a punta de básicos puedo bajarme a hengar y estoy que le doy a este teléfono que espero que que se escude que no bien alcancé tengo el ataque cargado ojalá saque sería muy loco si saca carajo rayos creo que tengo que ahora cambiar a lugia vamos a cambiar a lugia y esperar a ver que pasa no hay de otra creo que ya no tiene escudos y lugia ataca primero pero vamos lugia vamos 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 bien perfecto lugia y vamos a atacar esperemos que no se me vaya ninguno para un ataque excelente bien muy bien mi lugia shiny perfecto lo que voy a hacer es tratar de cargar varios vamos a ver vamos a ver igual tengo a kyogre atrás carajo no alcancé a cargarlo tengo a kyogre atrás pero no recuerdo que vida le quedaba a kyogre vamos a ver lugia aguanta 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 bien perfecto garra dragón y ahora vamos a atacar nosotros vamos a atacar que espero que sea un excelente que espero que sea un excelente que por hoy no está dando errores el pvp y estoy pero bien maravilloso primera batalla y la hemos ganado perfecto perfecto haz ganar bueno doy un poquito de lag ahí como ven no es que sea muy experto en 27 batallas está apenas en bronce pero también hay que aprenderse muy bien los tipos lo cual en este video estoy agradeciendo a mi amigo ronald avendaño y a sergio barrio los cuales me dan digamos lo que he guiado en esa parte de la ventaja de tipos vale espero les haya gustado esta batalla fue una batalla corta y dependiendo del apoyo que reciba el video seguiremos subiendo otras batallas vale eso es todo por ahora les dejo por aquí mi código si quieren agregarme y pues nada hasta luego aquí está y hasta luego